La seguridad de 12 municipios del Departamento de Santander y el Magdalena Medio recibió un importante impulso con la entrega de 69 motocicletas y 5 camionetas a la Policía Nacional y al Ejército de Colombia. La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga respaldaron esta acción con el objeto de proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir la criminalidad en la región. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, enfatizó que la seguridad es fundamental para el progreso y el desarrollo, subrayando la inversión de 2.800 millones de pesos, destinada a fortalecer las actividades de patrullaje en 11 municipios del Departamento, entre ellos Puente Nacional, Guacamayo, Jesús María, Gámbita, San Andrés, San Benito, Contratación y Charala. De las 69 motocicletas, 45 fueron entregadas a la Policía de Santander, 15 a la Policía del Magdalena Medio y las 9 restantes a la 5ª Brigada del Ejército Nacional, esto con el objetivo de reforzar su capacidad de movilidad y mejorar la lucha contra la delincuencia en la región.